Mi nombre es Enzo y el 18 de agosto del año 2022 recibimos a mi hija Juana en el hospital Perea Rosel. Y bueno, fue el nacimiento de nuestra primera hija con Patricia. Y bueno, fue una experiencia llena de sorpresas y de vivencias nuevas. Bueno, el proceso del embarazo tuvimos también, optamos por tener un acompañamiento por fuera de la institución. Además de hacer los cursos de nacimiento o los talleres de nacimiento de ACE, también estuvimos por fuera. Estuvimos con la gente de la TIR, recibiendo ahí un acompañamiento y formando un grupo también, formando un grupo humano con otras familias que iban a tener hijos y acompañándonos en ese proceso tan lindo. En el momento que nosotros hicimos la preparación para el parto, en el Perea Rosel era a través de videoconferencia. Y si bien eso era el momento, era lo que se estaba haciendo, producto de la pandemia que iba quedando atrás de a poco, también obviamente que el estar personalmente con otras familias y con los profesionales de la salud en directo es diferente y lo necesitábamos así. Por eso también optamos por esa otra opción. Yo personalmente descubrí, empecé a derribar un montón de mitos, uno con respecto a las parteras, porque yo tenía el concepto de la partera muy arcaico, capaz muy viejo, de esa señora malhumorada que maltrataba a las mujeres en el momento de parir, esa mujer ofuscada que se quejaba de las mujeres que gritaban mucho y hacían escándalos. Y bueno, me encontré con, pude conocer varias parteras que me sorprendió gratamente el nivel humano. Encontré mujeres amorosas, sensibles, muy empáticas y eso fue un descubrimiento realmente muy lindo, que sin duda tiene que ver con la formación que tiene y fue las parteras tanto antes dentro de la institución, fuera de ACE y después fueron muy importantes, porque nosotros recibimos también, posteriormente a tener a Juana, estuvimos con el equipo de Tulazana y también recibimos un acompañamiento que fue muy importante durante los primeros meses de vida de Juana con encuentros presenciales en el mismo Peregras Rosel o encuentros virtuales a través de videoconferencia que fueron realmente muy útiles y muy necesarios. Entiendo que no es esa una prestación de salud que esté generalizada, sino que fue un programa, un plan que fue bastante acotado en el tiempo y en la gente a la que llegó, pero que es fundamental el acompañamiento posterior de profesionales de la salud. Porque sobre todo cuando uno tiene por primera vez, sale de la institución con un bebé defenso y siente que ahí se las tiene que arreglar, se las tiene que arreglar solo con algo que no conoce y bueno, la situación de pánico, de soledad es aterradora y dolorosa. Entonces tener el acompañamiento de profesionales que acompañan con conocimiento técnico, pero además con mucha empatía, con mucho amor, es fundamental. Sí, esto del plan de parto lo descubrimos cuando empezamos a tener los talleres de preparación que nos cuentan que existe esto, que hay que prepararlo, que tenemos derecho a preparar y a pedir determinadas cosas. También, cuando nosotros armamos un plan de parto, después en la institución también uno dice tengo un plan de parto y te dicen, ah, pero mirá que la institución igual respeta el nacimiento cuidado, así que seguramente lo que está en el plan de parto nosotros lo vamos a contemplar. Que eso también genera como una suspicacia, como diciendo, si no listas mi plan de parto, ¿cómo sabés que lo vas a tener, a respetar? Entonces, se da todo eso, ¿no? Realmente, algo en concreto. Lo que sí recuerdo, como muy positivo, que al momento del nacimiento nosotros esperábamos tener un parto vaginal y no se pudo dar, ¿por qué? Bueno, porque Juana no estaba en posición para nacer. Entonces, bueno, vino la ginecóloga, vino el neonatólogo, nos explicaron que íbamos a tener una cesárea. Y un gesto que me pareció interesante, el neonatólogo apareció con el plan de parto en la mano y, bueno, lo leímos un poco, nos dijo algunas cosas que, bueno, que no podían, que se iban a dar. El tema del contacto piel con piel al nacimiento, el que las manos necesariamente, por lo menos una mano de ella, tenía que estar atada por, si se daba, bueno, algún movimiento involuntario. Implicó lo que se podía hacer o alguna cosa. Y eso estuvo bueno, nos dio una seguridad, nos hizo sentir que, bueno, ese papel no iba a quedar, probablemente haya quedado archivado por ahí, pero en ese momento el médico que nos atendió nos hizo sentir que, bueno, que lo tenía presente. Y eso fue importante para la... porque nos dio seguridad. Sí, en realidad se va dando los talleres, la información, el ida y vuelta, bueno, y uno va tomando conciencia de qué cosas tienen que estar o qué cosas son recomendables. Entonces, bueno, va surgiendo, se fue dando en el transcurso de esos talleres y en el diálogo, ¿no? No lo recuerdo como algo muy... que nos... que nos generó debates internos o... sino que, bueno, que fuimos como construyéndolo a medida que íbamos entendiendo de qué se trataba todo y qué cosas iban a suceder. Yo tenía el prejuicio ese de, bueno, en el parto, me lo habían dicho toda la vida, ¿no? Bueno, en el parto, sos varón, te sentís mal, bueno, caíte a un costado, no jodas porque acá lo importante es otra cosa. Y, bueno, uno va un poco preparado para eso, no tuvo nada que ver con eso. También eso de, bueno, cuando te dan las cosas que tenés que ponerte en ese momento de la ropa, hacelo rápido porque si no te perdés, no sé, porque te vas a perder el parto. Y yo salí como loco, me dieron... Salí como loco, tiré la ropa como loco donde pude y me vestí. Cuando salí al pasillo me dijeron, bueno, tranquilo, que todavía falta un rato. Estamos preparando, no hay apuro. No te pongas ansioso, bueno. Me contuvieron un poco ahí. Y, bueno, la cesárea fue hermosa. La ginecóloga nos propuso poner música, nos propuso llevar una lista de música, una playlist, que escuchamos, que, bueno, en un momento fue hermoso porque en un momento de atención pudimos hasta cantar. Hasta el equipo de salud también cantó alguna canción que le gustaba. Entonces sentimos como esa comunión, ese trabajo en conjunto que estuvo buenísimo. Yo estuve, pude estar al lado de Patriz, a tomarle la mano, estar juntos en ese momento. El equipo de salud se comunicó todo el tiempo con nosotros, conmigo que estaba ahí, ¿no? Con Patricia, obviamente, conmigo también, preguntándome si estaba bien, haciéndome bromas. Y eso bajó muchísimo la atención de ese momento que es de mucha alegría, de mucha ansiedad y de mucho susto, ¿no? De mucho miedo. Pero recuerdo el momento que nace Juana, que la doctora dice, bueno, bienvenida Juana. Y fue como un momento de, como tiene que ser, ¿no? La alegría del nacimiento. ¿Cómo lo transitamos? Yo creo que lo transitamos muy bien. Yo creo que lo transitamos muy bien. Nosotros tenemos una pareja, tenemos 18 años de pareja. Y en realidad buscamos un embarazo hace 4, 5 años, capaz. Entonces, bueno, como que se dio como un proceso, como algo que si bien veníamos madurando ese tiempo. Y se dio bien. Para mí el embarazo fue muy lindo. Fue muy lindo. Patricia tuvo mucha energía todo el tiempo. Estuvo muy bien anímicamente. Y bueno, y eso. Más allá del miedo, vivimos... Fue una experiencia muy linda, ¿no? Los nuevos meses del embarazo. Luego, los primeros meses después del nacimiento, esos sí son diferentes, ¿no? Ahí uno se encuentra con otra realidad. Fueron muy duros por... Bueno, por todo lo que cambia emocionalmente, lo que cambiamos, por las inseguridades, por los miedos, por adaptarse a esa realidad nueva que no existía. Y bueno, sí, fue de mucha sensibilidad, de estar muy sensible, de pasar de eso de la angustia a la alegría. O sea, fue un desgastante. Los primeros meses fueron muy difíciles. Bueno, la lactancia fue muy angustiante. La lactancia fue muy angustiante porque, bueno, mi pareja sentía que, bueno, que no podía alimentar a su hija, ¿no? Y eso es como muy terrible, no poder hacer por tu hijo algo tan básico como alimentar. Y, bueno, obviamente, esa angustia nos invadía a los dos, ¿no? Más cuando está tan idealizado toda esa parte, ¿no? Y se habla tanto de lo maravilloso que es y no de lo difícil. A veces, no sé por qué los padres quieren que otros sean padres ocultando parte de la verdad. No sé si piensan que le hacen un favor a la humanidad. Yo creo que todo lo contrario. Deberíamos ser mucho más sinceros y decir que esto es dificilísimo, que es angustiante, que se pasa mal. Pero, bueno, también es hermoso, obviamente. La gente no devuelve a sus hijos, generalmente. O sea, es lo maravilloso, excede lo otro. Pero también hay que advertir de eso. Porque si no, uno cuando siente angustia o siente que no está bueno lo que está pasando, siente la culpa. De decir, qué malo que soy, qué malos que somos, que tenemos este regalo hermoso de la vida que es nuestra hija y no lo disfrutamos. Y, bueno, pudimos asistir a la clínica de lactancia del BPS en el Hospital Canzani, que fue un descubrimiento hermoso porque nos encontramos también con un equipo de profesionales que no solo nos dio muchas indicaciones técnicas, sobre todo a la mamá, sino que nos contuvo emocionalmente. Nunca en estas dos instancias que nombré, ni Tulasana ni en la clínica de lactancia, me sentí como un actor secundario en la cuestión, sino que me sentí parte fundamental de ese equipo. Inclusive en la clínica de lactancia, donde yo, bueno, no voy a lactar a la bebé, pero sí entender ese rol que tenía que tener ahí de acompañar, de sostener, y de entender y de buscar alternativas para que ese proceso se pudiera dar lo mejor posible. Yo en un momento, al principio, sobre todo, sentía un poco, veía a mi pareja con la lactancia, y ese momento tan íntimo que tiene una madre con su hija, tan profundo, tan íntimo, tan lindo, y yo digo, ¿qué puede ser lo que sea parecido para el varón? Y lo encontré en el cambio del pañal. Ese momento de cambiar el pañal, para mí, sobre todo en los primeros meses, era como muy íntimo de estar los dos, de conversar en ese momento, yo tenía que sacar el pañal, limpiarla, y me encantaba. Que también pensaba que yo, como, que me iba a costar el tema de la caca, porque uno no sabe, piensa que esas cosas son mucho más terribles. Y en realidad encontré en ese momento de cambiar el pañal, un momento de intimidad con mi hija, que en los primeros meses me pareció hermoso. Bueno, ahora ya es más grande, ya está cercana a cumplir dos años, y la comunicación se da mucho más fluida de otras maneras. Y se da todo el tiempo, es un ser que quiere comunicarse todo el tiempo, interactuar. Pero en esos primeros meses, el cambio del pañal, aunque me parezca capaz que es raro, fue como un momento de intimidad muy lindo. Si bien, como decía, al momento del nacimiento, la cesárea fue hermosa, después nos encontramos con unos días de internación, en la hospital de Pérez Rosel, donde notamos muchas veces, por ser un hospital también escuela, pasan muchos profesionales, que eso está buenísimo, y es muy rico, muy enriquecedor. Pero también, a veces, encontramos en los equipos médicos contradicciones en consejos, entre médicos, personal de enfermería, donde, bueno, desde cómo tiene que dormir el bebé, hasta cómo tiene que darse la lactancia. Sensibilidad distinta, y eso, en un momento de tanta sensibilidad, a veces, es hasta doloroso. Uno lo padece. Eso puedo decir como algo que no nos gustó. Y que, bueno, que el trabajo es en equipo, que no vale recargar a una parte. O sea, la mujer ya tiene muchísimo por todo lo que pasa en lo biológico, ¿no? Bueno, ya los nueve meses, de, bueno, de pasar por un parto, de la lactancia, de, bueno, de todo lo que pasa hormonalmente también, que es jodido, y los varones no podemos equiparar todo ese esfuerzo, ese trabajo que hace la mujer, pero sí, por lo menos, podemos hacer el intento de estar, ¿no? En todo, en todos los momentos, de poner oreja, de que todos los detalles son importantes, de que las decisiones, de que todas las decisiones es necesario tomarlas en equipo, que uno necesariamente tiene que ser un sostén emocional, porque, bueno, hay cosas que, como lo decía, el cambio hormonal es cosas que la mujer no puede evitar, y, bueno, el varón tiene que estar para sostener todo ese cambio, todo ese proceso, todo eso que está pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!